Los problemas del medio ambiente no son un reto para resolver en el futuro, ya lo hemos visto, es el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos. No podemos vivir sin todo esto, y no lo decimos nosotros, lo decía Vangari Matai, la primera mujer africana en recibir un premio Nobel y a la que le gustaba pensar que el cielo era verde. Si tienes que ir cada vez más lejos a por agua porque los pozos que están cerca están secos o se han convertido en charcos imbebibles. Si tus hijos comen caliente cada vez menos porque no hay leña para hacer el fuego, y si eso repercute en su salud cada vez más débil, lo primero que haces es quejarte. Las mujeres kenianas llevaban años lamentándose, hasta que otra mujer como ellas les planteó esta pregunta. Este es el hilo del que empezó a tirar Vangari Matai en los años 70. Poco a poco los árboles devolvieron la vida a una Kenia castigada por la desertificación. Las mujeres dejaron de llorar por sus problemas porque se pusieron a trabajar para solucionarlos. Su capacidad de organización creció al mismo ritmo que su autoestima. Brotó la esperanza verde como los árboles que plantaban, y con ellos volvieron el agua y el fuego. Las mujeres, especialmente aquí en África, son las que están muy cerca con los recursos primarios. No fue el amor a la naturaleza, aunque también lo había, sino el amor al prójimo, lo que puso en pie de guerra a esta doctora en biología y defensora de los derechos de la mujer desde que puso un pie en la universidad. Como ella no se cansó de decir en 35 años de activismo, una cosa lleva a la otra. No tendremos derechos ni progresos si no tenemos un entorno amable. Wangari Matai murió anoche en un hospital de Nairobi después de muchos años luchando contra el cáncer. Luchar era su especialidad y por eso en alguna ocasión se definió a sí misma como idealista. Nosotros preferimos llamarla realista porque nunca le pidió a nadie nada que no estuviera en sus manos. Plantar árboles es una cosa que todos nosotros podemos hacer. Todos podemos caer un árbol, plantar un árbol y asegurarnos de que sirva. Con argumentos tan aplastantes como este, luchó contra el régimen autoritario del presidente Mo y plantó 47 millones de árboles. Llegó a ministra de Medio Ambiente en el actual gobierno y recogió el Nobel de la Paz en Oslo hace siete años. Nos quedamos con aquel aplauso porque es una de las pocas imágenes que tenemos donde Wangari no está dando, sino recibiendo.